... Amigas y amigos, el exceso hídrico que está afectando prácticamente todo el territorio nacional tiene muy preocupados a arroceros y sojeros. En las chacras de arroz, en el este del país, se dice que una afección no conocida está perjudicando la calidad de las plantas del cereal, lo cual pone en peligro gran parte de la producción. Pasa situación similar con la soja, que el exceso hídrico le ocasiona problemas sanitarios y no se puede fumigar o aplicar, ya que en estos momentos el barro es lo que abunda en las chacras. Se nos decía hace instantes, vía telefónica por parte de algunos productores, que es muy escaso la cantidad de aviones disponibles para hacer aplicaciones vía aérea, obviamente, y eso implica un gran perjuicio para el sector sojero que no sabe cómo superar esta situación, ya que se anuncian además abundantes lluvias para los próximos días. No escapa a esta situación el sector lechero. Las abundantes precipitaciones ocurridas en nuestro país, que en el departamento de San José alcanzaron un acumulado de 400 milímetros para el mes de enero, están comenzando a hacer estragos en el sector. En primer término, están dificultando el ingreso a los tambos, lo que va en detrimento de la producción. Este es el caso de San José, zona en la que una vaca por día pasó de producir 25 a 19 litros en promedio. Del mismo modo, el clima ha incrementado significativamente los niveles de humedad, lo que es propicio para la aparición de problemas sanitarios en el rodeo, como por ejemplo la mastitis. Para conocer los perjuicios que está ocasionando el clima en la cuenca lechera, entrevistamos al productor de San José, Néstor Cabrera. Veníamos de un diciembre seco y bastante complicado. Si ustedes recuerdan, llegamos a fin de año, una situación bastante complicada, en cuanto al estrés que había de calor y la falta de lluvia. Y a partir del 2 de enero, ha sido medio general, pero en la zona nuestra, ahí hasta el 15 de enero llovió con alguna intermitencia, pero a partir del 15, el 20 de enero, hasta hoy, se ha complicado bastante, por lo cual hasta el día de hoy van en torno a los 400 milímetros en la zona donde estamos nosotros. Y está complicando el manejo del pastoreo, está complicando el tema de sanidad de animales, el tema de insectos en la pastura, lo que es lagarta, lo que es... Y está complicando hasta para fumigar y hacer algún tratamiento. Y está retrasando también lo que son las reservas. Si bien los maíces que habían sufrido algo de estrés a fin de año se recuperaron después de las primeras lluvias, pero bueno, en este momento esos maíces temprano están para ensilar y no se está pudiendo entrar. Y bueno, estamos a la espera de que el tiempo nos dé un levante y podamos levantar esa cosecha, que hay buena cosecha de pastura, pero que no se puede levantar. Ni con las vacas, ni con mucho menos mecánicamente. En materia sanitaria, ¿cuál es un poco la gestión o los recaudos que está tomando hoy el productor? Y hoy tratar de lo que es sanidad de las vacas, es tratar de tenerlas en lugares dentro de lo posible, en los lugares más secos, en zonas más altas donde no haya tanto barro. Ya el barro con tanto día empezó como a podrirse, digo, lo que es el suelo. Entonces ya no hay muchos lugares donde tengan para echarse las vacas. Y bueno, tomar las precauciones, usar un buen sellador, que haga un buen sellado de pezones, tratar de cortar el tema de infecciones antes de tener un problema grave. Igual no es fácil, digo, con tanto día de lluvia y se está complicando el entorno de los tambos, lo que es caminería, los lugares donde se da de comer y bueno, y mismo para pastorear también se está complicando bastante. Bueno, agradezco por el comentario y esperemos que justamente esta situación pueda cambiar realmente y pueda ser empleo del desarrollo de este sector. Así que muchas gracias. Bueno, es lo que esperamos para el próximo día y bueno, yo creo que esto va a levantar y vamos a poder seguir adelante.